Un año que ha sido sumamente importante para la República Dominicana, una gran consolidación del sistema educativo y grandes planes de cara al año que sigue. Así es que creo que es un momento de regocijo nacional, no solamente por la celebración que tenemos, sino también por todo el esfuerzo que se está haciendo para seguir trabajando cada día.